Los legisladores oaxaqueños confirmaron que la entidad obtuvo un presupuesto para el ejercicio fiscal 2017 de al menos 88.700 millones de pesos. El gobierno de Oaxaca entregó recursos por 214 millones de pesos para el fortalecimiento de 900 escuelas de tiempo completo. Entre amenazas de boicot y acusaciones entre los tres aspirantes, inició este viernes el proceso electoral de la Facultad de Derecho de la UAPGO, que habrá de definir al próximo director. Este viernes la sección 35 del Sindicato de Salud reanudó los servicios de atención médica a la población tras los acuerdos pactados de este gremio a nivel nacional. El presidente electo de Santa Lucía del Camino, Raúl Cruz, y la Secretaría Federal de Economía, implementaron cursos de microcréditos para jóvenes emprendedores en este municipio. Gracias por ver el video.